No estuvo mal. Pero, 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 te estás como olvidando por todo lo que hablamos antes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo. Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Vamos de vuelta. ¿Lo hacemos otra vez? Vale. Ok. Voy. Claro. ¿Ves que sos una cagada, chabón? Bueno, pero pará, no quise decir eso. Pero lo dijiste. Esa forrada de no quise decir es una garcha condescendiente. Es que es difícil hablar de alguien que se pone así tan emocional todo el relato, ¿viste? Uy, ándate, Alfredo. Estoy harta de tu neurosis pasivo-agresiva y tu necesidad de intelectualizar todo, todo el tiempo. Es que dijimos que íbamos a... Iba a hacer una discusión familiar. Dijimos que íbamos a charlar entre todos con una mamá. ¿Cuándo dijimos eso? O sea, nunca dijimos eso. Nunca hablamos hasta ahora que te digo, che, vamos a vender la casa de... Estamos, estamos, estamos. Ahí, sobre el último, empezó a aparecer algo de lo que me interesa. No te... Ya no te... No te secuencias más. Ya, le sacaste la ficha a tu hermano, tu hermano ya no te va a trigerear así, ¿no es? Tienes que ir desde un lugar donde... Donde vos ya sabés cómo actuar, pero no reaccionás, ¿sabes? El lugar de ves que sos una cagada, ves más un... Ves que sos una cagada. Como más tranca, vos ya estás más tranca. ¿Sí? Ok, eh... Creo que entiendo. Lo podemos probar. A ver si sale. Sí, dale, dale. Vamos. Ves que sos una cagada, chabón. Bueno, pero escúchame, no quise decir eso. Pero igual lo dijiste. O sea, esa forrada de no quise decir es una garcha condescendiente. Es que es difícil hablar con alguien que se pone así tan emocionante todo ese tiempo, ¿viste? Uy, ándate, Alfredo. Estoy harta de... Pará, tengo una pregunta. ¿Qué? Páganos una pregunta. Me cuesta un poco sin que esté Juan, la verdad. ¿Viste? O sea, entiendo que lo tengo que visualizar, pero... Mira, son dos cosas. Bueno, recién matamos la de... ¿Desde dónde ponernos? La de Juan... Primero, que Juan me haga que esté haciendo de onda esto, ¿viste? Como para que sienta que todavía no recuerda. Y la otra es que no va a quedar mal. Porque esa cosa de que no esté acá se va a terminar notando, pero va a quedar bueno para la discusión. ¿Sí? O sea, no es... Entiendo que es difícil para actuar, pero no tiene que ver con cómo quede. Entonces, no te preocupes por eso. Acuérdate de lo que hablamos antes y vamos de vuelta. Ok. Dale. Está bien, sí. Sobraron. Ok. Dale, dale. No, tonto, ahí te va. Ah, ahí va. Ok. Bueno. Va. ¿Ves que sos una cagada, chabón? Pero, pará, pará. No quise decir eso. Pero lo dijiste. Esa forrada de no quise decir es una garcha condescendiente. Es que es difícil hablar con alguien que se pone tan emocionante todo el tiempo. Ay, andate, Alfredo. Estoy... Eso, eso. Eso, eso. Voy a... Mirá, ya. ¿Ves que sos una cagada, chabón? Pero no, escuchá, no lo quise decir así. Pero lo dijiste. Ese no lo quiero decir así es una garcha condescendiente. No, ya, sí. Crema. Sí. Sí, sí. No, ya, sí. Tiempo de bananas, escena 4... Más arriba, perdón, perdón, más arriba. Más arriba, ahí. Ahí. Ahí va. Tiempo de bananas, escena 4, plano 1, toma 1. Acción. Es que sos una cagada, chabón. Bueno, no quise decir eso. Pero igual lo dijiste. Ese no quise decir es una garcha condescendiente. ¿Sabés qué? Es difícil hablar con alguien que se pone tan emocional todo el tiempo. Ay, andate, Alfredo. Me tenés harta con tu neurosis pasivo-agresiva y esa necesidad que tenés de intelectualizar todo el tiempo. A ver, pará, 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 perdón, perdón. ¿Qué pasó, chiquis? A ver... Vamos, dale, 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 que estamos. Venía bien, dale. ¿Ves? ¿Ves que sos una cagada, chabón? Bueno, perdón, no lo quise decir. Bueno, pero lo dijiste. Ese no quise decir es una garcha condescendiente. ¿Sabés qué? Es un poco difícil hablar con alguien que se pone tan emocional. Ay, andate, Alfredo. Me tenés harta con esa neurosis pasivo-agresiva que tenés y toda esa necesidad de intelectualizar todo, todo el tiempo. Dijimos que iba a ser una discusión de familia cuando murió mamá. ¿Cuándo dijimos eso? O sea, nunca dijimos eso. Nunca hablamos de eso hasta ahora que yo te dije que tenemos que vender la casa de mamá. Va, sí, la tenemos que vender. Epa, ¿tomando decisiones? ¿Yo tomando decisiones? ¿Vos que tenés ese hábito? No, ese, ese, era... Perdón. ¿Qué? ¿Cuál iba? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pedido? ¿Está? Sí, no sé. Ah, no sé. ¿Hacemos cinco minutos? Sí. ¿Qué pasa? Bueno. ¿Sí? ¿Hacemos un puchito todos? ¿Porque no fuman tan bien? No sé? Ah, no sé. ¿Qué onda, Che? Venía bien ¿Qué pasó? No sé Resulta Muy extraño que La mano entre y ella ni siquiera Se tape a María Bueno, no es Parece que no se justifica Narrativamente Como No llega a algo cuando llega No, es que justamente No hace, no hace Porque no es ese tipo de familia Y porque No es ese tipo de película Y porque no es el momento De tu personaje tampoco Entendí que Que si Tu hermano entra Y vos te tapas Está ganando Él de vuelta ¿No entendés? Entonces La joda es que vos Estés en una actitud donde Ya está O sea, estás en una No vas a reaccionar más Ante las cosas que hacen Ese es un poco el plan Sí Eh No Resulta un Un poco raro O sea, hay algo de Pero raro es lindo Raro me Está bien Raro Raro me Me gusta a mí Me parece que Que es lo que estamos Lo que habíamos Como conversado Igual entiendo Qué sé yo No es No es una Mea obra de arte Ya no dimos cuenta Pero bueno No sé No quiero Tampoco que esté El equipo ya Empezando a estar de culo Viste Con esas pequeñas Cagadas Y así Porque ya Ya sabemos Cómo terminar esto Después Se va a empezar A cubrir todo Entonces Que prefiero Que vos Estés un poco Más cómoda Porque las dos cosas A la vez Prendidas No No las voy a poder resolver No Sí Está bien O sea Tampoco quiero complicar Y algo de Lo que pasa Como Vos Hablas mucho de esto De lo que sucede ¿No? Y de quedarse un poco Con eso Y me parece que Algo de la imagen Que tenías Prefigurada Que no necesariamente Condice con Esto que está siendo Raro Pero si fuese La imagen fija Que yo tenía Si hubiese sido Otra película Yo Transé en esta situación De 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 bajar un poquitito Porque para mí Estar en teta Yo lo que quiero Es que Que el espectador Se haga cargo De su tensión Sexual Y incestuosa Pero no vos ¿Entendés? La persona que está mirando Que vaya a mirar esto Las cuatro personas Que vaya a mirar esto Que sienten algo de eso Pero no 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 de tu parte O sea Prefiero que estés tranquila Porque si vos Estás incómoda No va a funcionar Y si seguimos No hayo dando vuelta No vas a ser Solo vos La que esté incómoda También el equipo Va a empezar a Empezar a ponerse De culo Si te das cuenta Ya hay como alguna Que otra cosita Donde no vamos Dando cuenta Que se va Cada vez Cubriendo más rápido Entonces No sé Yo entiendo Soy un chamosito Que te está pidiendo Que te pongas en tetas O que te pongas en corpino Pero bueno No puedo Explicar más Que no va por el lado No sé Está bien No Tampoco te quiero comer El bocho O sea Realmente Evaluarlo Más allá De lo que De lo que pienses Te parece bien Mal Pensar Lo que te va a hacer Sentir cómoda O O eso Pero no Pero Tomar una decisión Y tomar la voz Porque ya A esta altura Yo ya no No puedo Tomar la decisión Resolveré Como 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 quiera Y Vemos Y ya está Bueno Cuando quieras Vamos Es que eso es una Bada Tom ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.